Feliz lunes 4 de mayo, estamos aquí desde la señal de Cancún Channel y vamos a atacar un tema interesante. ¿Cómo está pasando el confinamiento social en casa? Lo que se ve que vamos para largo y aún necesitamos permanecer en casa, confinados en casa, pero ¿qué está haciendo usted para tener una familia saludable? Hoy es nuestro tema y está con nosotros en la línea y en la señal de Cancún Channel la psicóloga Karina Bautista. Ella es directora del CREARTE. Que nos expliquen qué consiste. Karina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. CREARTE es un centro de desarrollo humano integral. Tenemos actividades de psicoterapia individual, grupal. Hay varios psicoterapeutas que están formando parte de este grupo. Y también tenemos actividades recreativas. El arte lo consideramos como una parte del desarrollo humano muy importante para crecer y trascender. Entonces, a veces tenemos clases de danza, de zumba, de pintura. Y compartimos el espacio con otros grupos externos para que puedan ir dando también otras opciones. Gracias. Gracias. Sobre eso queríamos llegar. Sé que tienes un grupo que estás trabajando con, digo, incluso con cancunenses, a lo mejor que estén en otros estados. Ya que esta es una crisis del coronavirus, que es pues a nivel mundial. Y que ya el gobierno federal extendió el tiempo de salir a las calles. Será hasta el primero de julio cuando posiblemente podríamos ir recuperando nuevamente nuestra normalidad. Pero ahora esta normalidad creo que va a conllevar otro contexto. Y que nos explique también en qué consiste. Y también tenemos en la línea para que nos comenten su experiencia en casa. Varias personas que ya están conectadas. En un momento les cedo la palabra. Pero en estos momentos que Karina nos explique en qué consiste estos grupos que estás haciendo por WhatsApp. Y que estás dando este mensaje para tener una familia saludable. ¿En qué consiste ser una familia saludable? Pues fíjate que originalmente lo pensé para aquellas personas que habían estado participando de las actividades de Crearte. Con la intención de que pudiéramos darle seguimiento. Muchas personas se quedaron sin la posibilidad de seguir pagando sus tratamientos. Entonces creamos, creé este grupo de familias saludables para estarles mandando textos, mensajes, ejercicios para fortalecer. La respuesta que hemos tenido ha sido maravillosa. El grupo llegó a Suiza, a Brasil, a España, a Estados Unidos. Personas de estos lugares se han estado comunicando conmigo para agradecer y para solicitar los temas anteriores. También tenemos respuestas de diferentes estados de Monterrey, de Guadalajara, Mérida, del estado. Así es de que ha estado corriéndose la voz y esperamos que pueda seguir llegando a más personas. Los audios son como mensajitos de voz que te mande un amigo y donde puedas estar haciendo pequeñas reflexiones en menos de seis minutos. Que al mismo tiempo son terapéuticos porque cuando los estás escuchando, estás reflexionando sobre cosas que pasan adentro de ti. A través de la imaginación, también se van acomodando cosas. Yo soy terapeuta ericksoniana y una de las características de esta terapia es que se van acomodando las cosas desde la sabiduría que está dentro de nosotros. Con ese recurso están diseñados estos audios con la intención de no solo hacer una reflexión, sino también hacer cambios y ajustes que necesitamos para ir pasando el confinamiento. Así es de que ha sido una experiencia también, como decíamos antes de que entráramos al aire, hay que reinventarnos, nos tenemos que reinventar todos. Y esta ha sido una manera de llegar a muchas personas para dar este mensaje de salud y que no está. Sí, muy bien. También, a pesar de las circunstancias. Así es, claro que sí. Vamos a hacerle la palabra a Adriana, que está en la línea, en el audio, que nos explique o que nos dé conocer su experiencia y si quiere hacerte alguna pregunta sobre el curso que estás llevando a cabo a través también de WhatsApp como una nueva medida, una nueva herramienta para comunicarnos a través de este confinamiento. Adelante, Adriana, ¿quieres hacer un comentario? Este, pues, no, nada más yo te estaba comentando hace rato que realmente para nosotros ha sido muy importante lo que son las prácticas espirituales, porque eso ha hecho que, pues, las tomemos diferente y estemos más en calma. Sí. ¿Tú has pasado el confinamiento? ¿Estás aquí en Cancún o en qué parte nos estás haciendo? Sí, aquí. En Cancún. ¿Cómo nos estás pasando aquí en Cancún? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo ves? La gente sigue saliendo aún a las calles. Pues, la verdad, no salimos mucho, nada más vamos al... Al... Al súper. Básicamente. ¿Cuántos son en la familia? ¿Qué actividades están haciendo para mantener esta familia saludable? Pues, también en tu contexto, pero a lo mejor todo puede servir, ¿no? Para estar mejor. Pues, nada más tenemos un hijo y está mi mamá y él ahorita apenas ya hace poquito empezó con sus clases en línea y, pues, se dedica, realmente está tranquilo y está estudiando. Muy bien. Todos haciendo ejercicio, todos haciendo ejercicio y, pues, tratando de estar lo mejor posible. Muy bien, pues, este, Karina, como ves, digo, cuando menos Adriana está bien en casa. Sí, pero es mejor está bien cuando son núcleos familiares pequeños, pero cuando son más de tres hijos, cuatro, y viven en un cuartito de cuatro por cuatro en unas casas pequeñas, pues, seguramente existen más una situación problemática que podría, pues, incluso ser llegar a la violencia, ¿no? Sí, este, ese tipo de cosas pasan porque, ¿sabes algo que yo he entendido en mi proceso como terapeuta también? Es que somos primero cuerpo y luego somos medio. A veces hemos escuchado muchas veces, con la mente creamos reacciones corporales, ¿no? Y le echamos la culpa a la mente. La realidad es que somos primero biología y después somos todo lo demás. Nuestro cuerpo hace cosas maravillosas por nosotros todo el tiempo. Nuestro cuerpo está gestionando para nosotros la vida y el bienestar todo el tiempo. Entonces, el cuerpo hace lo que tiene que hacer para irse adaptando a las circunstancias. El asunto es que en estas situaciones de estrés extremo, en las que estamos viviendo todos, el cuerpo se agota porque es trabajo extra para el cuerpo. Entonces, si de por sí ya había situaciones con las que estábamos lidiando antes del confinamiento, no sé, situaciones de estrés, agencia, crisis familiares por tensión, dificultades para comunicarnos. Entonces, imagínate con un cuerpo agotado, con un sistema nervioso cansado o colapsado. Lo que sucede es que este otro tipo de situaciones que de por sí ya estaban ahí, lo que van a hacer es que van a intensificarse. No es que eso aparezca por colación del confinamiento. Es probable que esas situaciones ya estaban ahí, pero nuestro cuerpo entra en un estado de estrés agudo ante la dificultad de no saber si voy a tener trabajo mañana, cuándo me van a pagar, cuándo voy a conseguir dinero, cuándo se va a terminar esto, qué va a pasar con la escuela, tengo que conseguir plataforma para que los hijos entren a sus clases, y un fin de etcétera. Entonces, este cuerpo cuando llega la noche está agotadísimo, parece que no hacemos nada porque estamos en la casa. Pero si a todas esas incertidumbres le sumamos los quehaceres de la casa y el trabajo, los que tienen la fortuna de conservar su trabajo, pues bueno, imagínate el agotamiento de nuestro sistema nervioso. Eso hace que se incrementen las situaciones de tensión, por lo tanto, la violencia, por lo tanto, las diferencias entre los miembros de la familia, y a eso le podemos seguir sumando cosas. Pero también justo podemos encontrar recursos adentro de nosotros. Uno de los recursos que el modelo terapéutico que yo manejo, que es la hipnosis ericksoniana, utiliza, es la respiración. La respiración como el principal recurso y medio para hacer cambios adentro de nosotros. Fíjate, el primer cambio que origina es regularnos. Cuando tú vienes acarrerado de alguna parte, haces una respiración profunda, y para poderte poner en pausa y a lo mejor sentarte en el escritorio, te conectas primero con la respiración, dejas a la respiración trabajando y en alguna parte dejaste de sudar, tu cuerpo está tranquilo y tu respiración tan armoniosa, que tú ya estás incluso trabajando sin darte cuenta que ya estás trabajando y tu cuerpo ya se reguló. Claro. Pasa solido. Eso es maravilloso, lo de la respiración. Yo también lo practico y creo que me ha ayudado a tener esta calma. Sí, a mediados de este confinamiento, creo que me pegó un pequeño bajón de angustia, de tanta información. Y bueno, sí me ha ayudado mucho a mantenerme ya relajada, más tranquila. Vamos a ver, tenemos a José Hernández, a ver si quiere entrar en línea directa para comentar su experiencia o solo nos está escuchando José Hernández y Leidy. ¿Quieren hacer algún comentario en vivo aquí con la psicóloga? Si ponen su, si activan su audio y si gustan el video, bien, si no, nada más a través del audio como lo hizo Adriana. Para que después pasemos a que Karina nos muestre algún ejercicio de respiración, lo podamos seguir desde casa y que nos pueda ayudar a mantenernos esta tranquilidad y esta paciencia que nos hace falta en este confinamiento. Bueno, en lo que se animan, aquí tenemos a dos invitados más en la línea. Pero si nos están escuchando, si gustan activar su audio y hacer un comentario, nada más me avisan y adelante entra su comentario. También saludos a don Abel Durán, que ya se conectó. Entonces, saludos cordiales. Muchísimas gracias, don Abel, que nos platique su experiencia en casa, cómo la está pasando en este confinamiento, qué hace para relajarse y mantenerse calma. Ya que, Karina, como comentabas y como hemos comentado, pues a nivel nacional ya se dio a conocer que se amplía el regreso a la normalidad hasta el primero de julio. Otros dicen que hasta agosto. En estos días de 4, 6, 8 hasta el 10 de mayo podría darse la curva más alta de contagios. Entonces, la recomendación es quedarse en casa y seguir todas las medidas de higiene para salvaguardar principalmente nuestra seguridad, nuestra salud, nuestras familias y, por supuesto, nuestro entorno social, Karina. Es correcto. Fíjate que una estrategia muy importante ahora que nos toca quedarnos en casa es tener una estructura saludable. Fíjate, cuando los niños van creciendo, desde que son pequeñitos y nacen de la panza de su mamá, le dicen a las mamás, dale de comer cada 3 horas y cuando se vaya a hacer de noche, apaga todas las luces a silencio, no ponga ruido para que el bebé se vaya acostumbrando que es de noche. Y en el día ponle ruido y prendan las luces y aunque esté dormido el bebé, ustedes hagan su vida cotidiana porque el bebé va a ir dándose cuenta cuánto es de día y cuánto es de noche. Y fíjate cómo eso se va incorporando dentro de nosotros y poco a poco vamos aprendiendo a qué hora es la hora de comer, cada 3 horas y así sucesivamente toda nuestra vida vamos creando estas rutinas y estas estructuras. Después nos incorporamos a la vida social y nos enseñan que a las 7 hay que entrar a la escuela, que a las 12 hay que salir de la escuela, etc. Como esto ya está incorporado dentro de nosotros, la verdad es que lo único que tenemos que hacer es pequeños ajustes en nuestros horarios. Y entonces adaptar eso al estilo de vida que nos toca vivir o que tenemos que estar ahora todos en casa. Entonces puedes establecer otra vez pero un nuevo horario para levantarse, un horario para desayunar, un horario para que todos ordenen la casa y después empezar con las actividades ya sea de la cama, ya sean tus actividades de trabajo, si es que estás haciendo form office. De nuevo, cuál va a ser el horario para comer, para recoger, para relajarse, incorporar actividades de ejercicio físico para toda la familia. Y bueno, ya se te termina el día. Tenemos tiempo para hacer un montón de cosas, para practicar dibujo, cultura, la música, arte, la parte amable a todo esto. Tenemos la oportunidad de hacer mucho más de lo que nos gusta estando en casa. El asunto es cómo irlo estructurando, cómo irlo acomodando. Cuando somos pequeños, esas estructuras le dan al niño certeza. El bebé que no conoce las palabras ya sabe que tres horas llora y viene la comida. Ya sabemos que pasa cierto tiempo y entonces vamos a ser arropados. Ahora que somos grandes, esta sensación interna de la estructura se queda en nuestro cuerpo. Así que cuando le organizamos a nuestros hijos el horario, los hijos también tienen certeza. Y toda la incertidumbre que está afuera se va reduciendo. Porque ya sabes que toca la hora de la comida, y ya sabes que toca la hora de la escuela, y ya sabes que toca la hora del baño, y ya sabes que toca. Entonces se va reduciendo la incertidumbre adentro y por lo tanto la atención. Regresa a nuestro cuerpo esta sensación de calma que fuimos adquiriendo desde que somos pequeñitos. ¿Te das cuenta? ¡Qué maravilloso! Con pequeños ajustes que tú vayas haciendo en tu rutina. ¿Qué te parece? Bien. Estoy escuchando atenta lo que dices. Me brinca la situación de que a veces bueno, yo solo tengo dos hijas y hasta mayores de edad, pero en hogares donde hay bebés, ¿cómo los vas inculcando en esta nueva era? Ahora ya no se llaman los mileniums, ahora se llaman los pandemios. ¿No? Que en estos memes que casi son tan reales a veces de acuerdo a la situación que vivimos, ¿cómo les vas cambiando ese chip? ¿Cómo les vas cambiando ese chip? ¿Cómo les vas educando? Son los mismos valores pero en otra temática. Estaba viendo, como te comenté, que estoy en el grupo y donde has mandado esta información, escucho los audios, son muy relajantes la información para los padres que tienen hijos pequeños en edad de crecimiento, en la primaria, en el kinder, donde se les puede educar con esta nueva sensibilidad, esas nuevas formas y bueno, me parece muy interesante. Sin embargo, a veces el tiempo desde que te levantas, haces ejercicio, preparas el desayuno y ya estás pensando ¿qué vamos a comer? Sí. Luego terminas de comer y estás ¿qué vamos a cenar? Y estamos en esa frase de que cuando me acuesto me da un hambre y cuando me levanto me da un sueño, cosas así. Entonces, tenemos un sistema muy desordenado ahorita. Vamos a ver si quieren participar. Aquí está Lady. Lady, bueno, nada más nos está escuchando. Igual está José Hernández en la línea por si quieren comentar. Estamos aquí disponibles para que la psicóloga también les pueda pues dar algunos comentarios, unos tips. Adelante, Karina, ¿qué podemos hacer? Un ejercicio que nos recomiendes para estar en esta temática de ser una familia saludable. Feliz pese a la adversidad que estamos viviendo en estos momentos. Claro que sí. Mira, vamos a hacer un ejercicio juntos para relajar el sistema nervioso. yo te explicaba hace ratito que una de las cosas que intensifican la crisis dentro de las familias es el agotamiento de nuestro sistema nervioso por el esterético. Entonces, te quiero invitar a que pongas tus manitas así y busques los huesitos que están ahí a la altura de tus... La clavícula. Ándale, esta. Ok. ¿Tócalas? Ajá. Sí, ya. Y vas a ir dando unos golpecitos a esas clavículas pero fíjate que esos golpecitos sean agradables para ti. Mientras das estos golpecitos a lo mejor quieras cerrar un momentito tus ojos y puedes irlo haciendo de tal manera que te das cuenta de qué agradables son estos golpecitos. Cada quien los puede ir haciendo a su ritmo. A lo mejor los que nos están mirando si tienes tus ojos abiertos todavía te puedes dar cuenta que ella tiene su ritmo y yo el mío y tal vez tú tengas tu propio ritmo. Ahora fíjate cómo tu mano derecha y tu mano izquierda se van armonizando. Se siente muy relajante. Sí. Y observa cómo tu respiración también se va armonizando con esos golpecitos o al revés. Sí. ajá así como tú lo necesitas ahora porque a lo mejor algunos necesitan relajarse pero seguirse manteniendo activos y alerta y a lo mejor otros necesitan relajarse y estar mucho más cómodos y tranquilos. y ahora deja que todo adentro se organice se armonice con tu respiración y con esos golpecitos que continúas dando allí en tu cuerpo. fíjate cómo esta sensación agradable que apareció se va corriendo por todo tu cuerpo. Tú te puedes quedar así todo el programa si quieres. Está muy relajante lo que no sé. Claro. Es que a lo mejor en toda en toda esa contingencia tus nulos están muy tensos llegan ese momento de relajación que se van suavizando poco a poco y deja de sentirse la tensión desde los hombros los brazos hasta todo el cuerpo las piernas empiezan a a suavizar y a caer entonces es una sensación muy saludable sentirlo. Sentiste esta sensación agradable de que todos empezamos a armonizar y fíjate creo que como unos dos o tres minutitos si te pudieras quedar ahí cinco minutos o a lo mejor hasta diez no sé cuántos necesites o a lo mejor hacer este ejercicio varias veces al día este es no para que baje la tensión del momento sino para que no se dé un momento de tensión ok ok es para que no suba te acuerdas como estas ollas de presión que tienen su válvula de escape estos este tipo de ejercicios es para mantener esa válvulita de escape activa y que no se acumule la tensión allá adentro si es que ya hay en tu familia o con las personas que tú estás conviviendo situaciones de mucha tensión estos ejercicios también pueden ayudar a relajar y a bajar esa tensión para renovar esa válvula de presión y para que pueda seguir saliendo todo eso que causa esa tensión adentro fíjate cuando la tensión de nuestro cuerpo baja nuestra mente puede ponerse más creativa se conecta de alguna manera se conecta con las ideas con la parte creativa cuando nuestro cerebro se relaja entra en función este que es el óvulo frontal donde se dan todas las ideas cuando estamos tensos este se desconecta porque la la sangre viene de aquí hacia acá esta es la última parte donde le llega este es el óvulo frontal el óvulo frontal aquí es donde se dan todos nuestros procesos de razonamiento de creatividad la lógica la toma de decisiones cuando estamos en tensión ya no estoy escuchando nada no sé qué pasó ¿quién es? ¿Adriana? todos están en en este en audio todos todos pueden los que están en la plataforma pueden escuchar a la psicóloga bueno algunos no comentan pero están conectados ajá bueno adelante bueno entonces cuando estamos en tensión el oxígeno no llega suficiente acá nuestro cerebro se desconecta y queda en un estatus que le llamamos modo supervivencia que es una forma de estar como más reactiva más más este desde el instinto para sobrevivir entonces no se dan las ideas las creaciones la toma de decisiones eso se va como como bloqueando depende del nivel de estrés que tengamos es el nivel de bloqueo o de desconexión que tiene nuestro cerebro con el óvulo frontal cuando nosotros nos relajamos entonces se puede reconectar otra vez todo nuestro cerebro y podemos llegar con mucha más facilidad al óvulo frontal a las ideas a la parte creativa a la toma de decisiones saludables a no sé a la resolución de conflictos Karina cada cuánto tiempo se pueden hacer estos ejercicios como tú dices pero a veces la gente le cuesta trabajo primero entrar en este proceso de respiración porque estamos muy acostumbrados a una rutina y luego dices que no tengo tiempo ni siquiera un minuto ni cinco para darse ese momento consigo mismo y luego imagínate que nos dices que tres veces al día pues va a decir es mucho ¿no? Mira cuando te vayas a sentar en tu escritorio para empezar a trabajar ese puede ser un buen momento sirve para que te desconectes de lo que estabas haciendo antes y puedas estar como más atento a lo que estabas haciendo también se lo podemos enseñar a los niños porque es un ejercicio sumamente fácil si tú te das cuenta después ya nada más te pones así y ya ni siquiera tienes que pensar como en las palabras ya solito tu cuerpo sabe que esa postura te va a ayudar a relajar a veces te puedes quedar ahí repito unos minutitos y a veces si se prolonga más terminamos haciendo esto sintiendo nuestro cuerpo y disfrutándonos a nosotros mismos ese puede ser un buen momento otro momento puede ser cuando termines de trabajar horarios y te vayas a hacer otra actividad como para salir de una actividad a otra podría ser también podría ser antes de dormir antes de dormir realmente lo que solemos hacer es que estamos viendo el teléfono y de estar viendo noticias y cosas alarmantes de incertidumbre o de estrés o cosas así queremos dormir entonces hay que relajar puede ser después de eso relajarnos un poco y entrar más fácil al sueño profundo y reparado muy bien Karina cada cuánto tiempo estás haciendo estos cursos por whatsapp cuántos tienes creo que tienes tres o cuatro grupos que estás manejando pues empezamos con un grupo te digo con la intención de que fuera local pero ahorita ya pasamos a cuatro grupos por ahí después te voy a compartir bueno tú ya tienes las ligas para compartirlos este es el primer grupo que hago este es el primer curso virtual que hago con estas características tiene cinco temas y ya vamos a dar el tema número tres este lo estoy compartiendo los lunes y los viernes ok ajá entonces hoy a las siete de la noche envío el tema tres las personas si fueran interesadas se pueden poner en contacto conmigo y les envío el material del tema uno y el tema dos para que puedan tener el curso completo claro Karina desde tu experiencia desde tu expertise cuál es o cómo visualizas la vida normal después de que termine la el confinamiento la crisis que volvamos a esta nueva realidad y cómo nos tenemos que preparar porque de repente dice ya vamos a estar ya hay luz una pequeña luz en el túnel y vamos a regresar otra vez a nuestra vida normal pero qué va a ser nuestra vida normal ahora mira la verdad es que yo creo que muchas personas han encontrado la manera de estar en sus casas y les ha gustado mucho antes de que todo esto pasara ya había familias haciendo home office y había familias haciendo home schooling también entonces hoy que ya probamos este estilo de vida algunos van a querer conservarlo algunos se les va a facilitar por lo que hacen y por sus negocios quedarse en casa y otros pues les va a gustar porque su vida es más interesante o el tipo de actividad que hacen es solo se puede hacer fuera de casa ¿no? entonces yo creo que algunos vamos a hacer cambios significativos en nuestro estilo de vida otros vamos a incorporar herramientas por ejemplo yo toda mi actividad siempre era presencial mis cursos talleres grupos la terapia ya estaba dando algunas terapias en línea pero esto de hacer grupos para mandarles recursos a mis pacientes a las personas que conozco a mis amigos familia eso yo nunca lo había hecho y ahora que lo estoy empezando a hacer de verdad que me está gustando tanto que yo estoy pensando en el siguiente taller y lo quiero seguir haciendo como yo seguramente muchos van a incorporar recursos nuevos de todo esto que nos toca vivir y seguramente que nuestra vida ya no va a ser igual que la que era antes va a ser mejor con ajustes muchos de nosotros estamos buscando lo saludable el ejercicio la alimentación espacios de recreación dentro de casa y seguramente que vamos a querer conservarlo entonces yo creo que vamos a hacer ajustes para que eso se quede así otra cosa que también ha sido diferente que era antes y después las jornadas de trabajo son muy largas nuestro Cancún tú sabes que muchas personas trabajan en la Riviera Maya y pasan muchas horas fuera de casa lo que hoy es diferente es que tenemos la oportunidad de estar con nuestra familia conviviendo reaprendiendo a convivir con la familia y los vamos a extrañar cuando tengamos que volver a hacer esos horarios tan largos de trabajo y yo creo que también vamos a querer seguir conservando esos horarios en casa comer juntos en familia hacer estos rituales o rutinas con nuestros hijos nuestros hijos ni creas que nos van a volver a dejar ir si ahorita estamos haciendo circo, marón y teatro para mantenerlos entretenidos ya pintamos con ellos jugamos inventamos un montón de cosas ellos van a querer conservar esa parte así que vamos a tener que hacer ajustes en nuestro estilo de vida para quedarnos con lo bonito con lo bueno con esos horarios familiares con ese intercambio con nuestros hijos con esos juegos definitivamente la vida no va a ser igual cuando salgamos de hecho seguramente has palpado y has tenido conocimiento que ahora en este confinamiento es el momento donde muchas familias o muchas mujeres la mayoría también hombres emprendedores están renovando y creando nuevos negocios ahora todo es venta por internet todo se está dando a través de la tecnología y bueno será parte también de este nuevo contexto que vamos a tener ¿no? Así es yo creo que muchos vamos a conservar este tipo de recursos y de herramientas muchos y otros tantos que van a poder regresar a sus trabajos y que van a empezar a incorporar estos ingresos que tanta falta hacen a las familias también va a bajar la tensión seguramente va a ser escalonado seguramente primero van a salir unos después van a salir otros este y lo vamos a ir haciendo con mucho orden porque de alguna forma también hemos aprendido cosas a respetar a los demás a pensar en los demás a cuidarnos y a cuidarnos a los demás por eso estamos en casa entonces seguramente cuando salgamos esos recursos van a seguir allí es maravilloso porque a lo que llamamos crisis en realidad son momentos y grandes oportunidades para crecer y aprender y esta es una oportunidad que no la habíamos vivido nunca claro es algo nuevo y nos tenemos que quedar con lo mejor como tú dices nos tiene que reestructurar por lo menos a mí me están pasando cosas maravillosas adentro donde estoy descubriendo el otro día estaba este averiguando cómo hacer la edición de audio este de mis soy psicóloga no soy editora entonces ahí estuve hasta las dos y media de la mañana jugando con la computadora este de los podcast los podcast que tienes que hacer los audios así es ya me me topé con alguien que me va a ayudar a hacerlo digo eso es mejor pero me estoy divirtiendo muchísimo en el camino y seguramente que hay muchas personas también así divirtiéndose y encontrando habilidades nuevas descubriendo recursos muchos van a ser chef esa es la mejor parte muchos van a a a resurgir como chef no porque están en casa y están descubriendo que si saben cocinar que les gusta la cocina que tienen razón cuando a lo mejor en el resto de su vida nunca intentaron hacer una comida no sí también fíjate algo creo que nos estamos dando cuenta muchas muchas personas se están dando cuenta es que hay muchas cosas que consumíamos o que hacíamos que en realidad no necesitábamos para para vivir bien y para estar feliz entonces también creo que vamos a repensar la forma en que vamos a incorporarnos en esas otras cosas que antes hacíamos con su mismo extremo donde ahora sabemos que con poco podemos estar bien que si lo administramos bien también podemos tener un sistema de ahorro para tener metas más grandes a lo mejor para viajar a lo mejor para crecer en casa no sé a lo mejor para emprender algún proyecto personal pero creo que también eso va a ser muy valioso interesante de ver cómo nos vamos a ir incorporando seguramente que sí ojalá que podamos ir incorporándonos bien que resurja dentro de nosotros ese ser nuevo este nuevo ser bondadoso que siempre actuemos desde el amor y no desde la envidia no desde el miedo hay que borrar esos miedos para ir saliendo adelante Karina también aquí nos comenta Niki Reynoso Bautista muy buen tema muchísimas gracias lo que queremos llevarles a través de la reunión de Cancuncha son estos temas pues de renovación de tanto del espíritu de la mente pues para irnos incorporando a nuestra nueva realidad en unos meses ya que acabe esto de la pandemia ojalá que ya pronto se vaya esto y resurjamos otra vez ahora fíjate bien yo creo que más que pensar en unos meses y cuándo se va a terminar yo creo que tenemos que pensar en este momento y aprender a disfrutarlo nos daba miedo pensar cuánto tiempo se iba a prolongar y ya tenemos un poco más de un mes casi los dos meses ya casi dos meses casi dos meses y lo que vemos es que nos queda otro mes por lo menos mayo por lo menos si te pasaste dos meses pensando que se iba a acabar y sufriendo de cuándo se va a acabar ya no disfrutaste de tu familia no disfrutaste de tus hijos te perdiste momentos mágicos con ellos por estar angustiado la invitación que yo les hago es que disfruten este momento en casa ahorita que tenemos la oportunidad de disfrutar a nuestros hijos a nuestra familia que no tenemos la locura de todo el día de salir le dedico cinco minutos porque estoy muy exhausta no los tenemos en casa disfrutemos este momento en la medida de nuestras posibilidades disfrutemos este momento tenemos el hoy y solamente el hoy mañana no existe tenemos el hoy ¿cómo hoy vas a disfrutar a tu familia? ¿cómo hoy vas a disfrutar estar en casa? ¿cómo hoy vas a agradecer lo que sí tienes? ¿cómo hoy vas a reconocer el bienestar en el que sí vives? esa es la invitación pues ahí está disfruta ahí está la invitación adelante adelante Karina ah sí digo disfruta hoy hay que disfrutar pensé que le estabas dando la palabra a alguien más no es que de repente es que me están diciendo a través de de teléfono que no se pueden conectar pero tengo a dos a tres y que no da señal pero sí estamos en la señal estamos en vivo desde la señal de Cancún Channel con la psicóloga Karina Bautista que nos está dando tips para ser o llegar o estar a ser familias saludables en esta en esta contienda del COVID-19 así que imagínate que estuvimos dos meses esperando que se que se acabe con la incertidumbre y ya pasaron dos meses y así sin disfrutar entonces pues este mes que nos resta hay que disfrutarlo disfruta hoy de un día a la vez muy bien cómo vas a disfrutar hoy a tus hijos hasta esta pregunta cómo vas a pasar el día hoy con tu familia qué espacios de convivencia les vas a dar algo que a mí me gusta mucho hacer con mi familia a la hora de la comida es que tenemos una conversación sobre diferentes temas desde hace mucho tiempo lo hago cuando recién lo empecé a hacer mis hijos eran muy pequeñitos y no me vas a creer pero hasta preparaba el tema preparaba la comida y preparaba el tema de qué les voy a hablar hoy hoy qué les voy a decir como eran más pequeñitos pues no es como que ellos tuvieran una conversación en particular pero lo que fue ocurriendo conforme iban pasando las conversaciones que yo preparaba es que se fueron dando espontáneamente de repente yo ya había preparado el tema del día a la hora de la comida y ellos empezaban a platicar cosas y yo ya no podía compartir el tema que había preparado y yo me sonreía para adentro porque pues ellos ya lo hacían solos y de manera natural fuimos creciendo así y en alguna ocasión mi hija le tocó ir a un torneo primera vez que nos separamos en toda la vida y entonces cuando regresó del torneo me dice mamá ¿sabes qué fue lo que más extrañé de la casa cuando me fui? yo ¿qué? pues esas conversaciones que tenemos a la hora de comer me hizo mucha falta compartir y platicar con las personas entonces fíjate algo tan sencillito como tener una conversación agradable como compartir algunas ideas yo escogía temas de arte a veces un poco como de ciencia un poco de temas que les tocaban en la escuela cosas de la vida cotidiana anécdotas cosas sorprendentes y de repente eso se volvió como algo tan especial y ahora aunque yo no preparo yo ningún tema porque dejé ya de preparar el tema a veces estamos en silencio y de manera natural se empiezan a hablar estas conversaciones de pronto ya hicimos una sobremesa como de media hora y ya nos tenemos que ir pero ninguno ninguno se mueve a pesar de que ya ya terminamos de comer entonces haz eso hoy invéntate un tema para la sobremesa ¿de qué te gustaría hablar con tu familia hoy? si nosotros ya lo hemos hecho ya lo hemos aterrizado hemos platicado mucho entonces hemos descubierto más detalles más cosas que a lo mejor no sabíamos una de la otra porque llegamos a comer rápido y ya nos vamos se nos cava el tiempo entonces hemos tenido bastante tiempo para platicarlo y pues para sanar muchas cosas que a lo mejor no dicen no pues ya habían pasado ¿no? nos ha servido mucho nos ha servido mucho estos momentos de preparar la comida y de estar juntos que ojalá que las demás familias sean con un hijo o numerosas puedan tener estos momentos de encuentro y de como tú dices de disfrutarlo hoy aunque sea con carencias pero con mucho amor y respeto siempre pues fundamentar esos esos valores ¿no? es correcto y fíjate que algo que también hemos valorado mucho aquí en casa es que pues parece que nos quedamos sin trabajo ¿no? o sea lo pongo entre comillas porque en realidad cuando nos damos cuenta pues siempre tenemos un plato de comida en la mesa siempre nos damos cuenta que estamos en casa seguros que tenemos los recursos que necesitamos para vivir y eso también es algo que puedes agradecer en el día en el hoy que puedes reconocer que tienes un espacio seguro protegido que estás en casa que tu familia está con bien que está con salud y que justo por eso nos quedamos en casa para proteger lo más valioso que tenemos para cuidar su bienestar y la salud así es es algo que tenemos que agradecer y disfrutar en hoy en solo por hoy solo por hoy pues muchísimas gracias Karina por darnos estos tips por aceptar esta invitación a esta entrevista y que bueno también a todos nuestros amigos y amigas que se conectaron estuvieron muy pendientes de tus comentarios muchísimas gracias estamos pendientes para otra entrevista y darle seguimiento cuando vayamos poco a poco saliendo de este como dices pero mientras disfrute hoy con su familia con su familia disfruta tu familia disfruta hoy muchísimas gracias amigos pues nos retiramos gracias Karina nos vemos hasta la próxima muy amable gracias a todos los que se conectaron en nuestra señal vamos a hacer este ejercicio todos los días siempre que quieras cuando lo necesites cuando lo necesites muchísimas gracias Karina hasta luego amigos nos vemos hasta nuestro próximo comentario mañana tenemos una entrevista sobre violencia evitar la violencia en casa no se lo pierda también con el director de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública Karina por si también nos escuchas por ahí para dar tus comentarios mañana también hablaremos sobre el programa de no violencia en casa vamos a ver cómo está funcionando y pues que nos den los detalles las autoridades en ese sentido y hoy a las 6 tenemos nuestro resumen de noticias los esperamos desde esta señal de Cajun Channel nos vemos sea feliz hoy como dice Karina un día a la vez mantenga una sonrisa y ese corazón bondadoso nos vemos hasta la próxima hasta luego ¿cómo me salgo? ¿así? ¿sí? 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 ¿sí?